Hola, me llamo Hugo Lais y trabajo para Forward Movement. Quería presentarles este recurso que tal vez les sea muy útil ahora que nos acercamos a la época de la cuaresma. Juntos en el Camino con Cristo contiene siete reflexiones basadas en siete episodios de la vida de Jesús. El texto es totalmente bilingüe, está de un lado de la página en español y del otro en inglés. Contiene hermosas ilustraciones que han sido preparadas por el sacerdote José Antonio Muñoz de Puerto Rico. Este recurso puede ser muy útil para clases de formación, especialmente para grupos juveniles o cualquier otro entorno en que haya oportunidades de estudiar, especialmente en grupos. Y estamos ofreciéndolo a precio de descuento, una o dos copias por seis dólares, tres o cuatro copias por cinco dólares y a partir de las cinco copias por solamente cuatro dólares. Además, hemos creado una guía de estudio en el caso de que quieran usar este librito para, por ejemplo, una clase con un grupo juvenil o una clase de formación con adultos. Y aquí les proporcionamos ideas adicionales. Esperamos que este recurso los ayude para prepararse durante esta época en que nos preparamos para recibir a Jesús. Gracias. Gracias.